Hola Stephanie, ¿cómo estamos? Mi entrevista fue aquí en Puerto Rico ¡Wow! En Puerto Rico Mi inglés es súper, súper lo más básico que hay, o sea Yo me aprendí lo que me iban a preguntar, no más de ahí, porque no sé inglés en realidad Simplemente con tu video y ya tú sabes Entonces, nada, para hacerte corto el cuento Yo estoy casada, yo lo que tengo apenas es tres años aquí Sometí en base al matrimonio Y esa era mi preocupación cuando fui al entrevista En mi entrevista me salió al menos de... Sometí en septiembre de este año Y me salió ahora en diciembre, o sea que... Tres meses, sí Pues nada, mi entrevista me llegó rápido, no me lo esperaba Y yo rápido, y estudiando con Fernando, estudiando con Fernando a todas horas Me llegó la cita, el día de la cita Todo muy bien, me llamaron Los nervios no... O sea, los nervios eran tan grandes que no pude... O sea, no pude decir, I'm here Como que me paré, estaba muy lejos y lo que hice fue que me paré Y cuando me le acerco a él, me dice Stephanie, ¿lo ahora? Yo, yes Y él me dice, ok Como que me abre la puerta Y me dice, mientras vamos caminando Que es en Puerto Rico, aquí no lo hace Porque aquí es como más fácil Porque como se habla español es un poco más Como que más fácil, pero no Él me dijo como tú haces Como mientras iba caminando Y yo, hello Stephanie, ¿cómo estás? Y yo, oh, I am fine Como que muy... Y yo, ok Entonces él me dice Que me abrió la puerta Muy amable Y me dijo, siéntate en inglés Me dijo, siéntate y... Ok Yo me senté y puse mi pertenencia en el piso Luego él se sentó Me dijo sobre las huellas No sé si en otra parte lo hacen así Pero la huella me dijo en inglés Como no es inglés Yo entiendo por palabras Yo solamente entendí el less finger Y yo, ok El right finger O sea, por palabras Porque no sé inglés Yo entiendo por palabras Entonces luego me dijo Sobre la foto para la mascarilla Eh... ¿Qué más? Sobre el teléfono me preguntó Y yo le dije que sí Que tenía mi teléfono Pero estaba apagado Y él me dijo que se lo muestre Yo no entendí bien Pero como por el resto Como que muestrame O algo así me dijo en inglés Y yo, ok Se lo mostré Le dije, está apagado Y lo topé Sí, but is off Y yo me dijo Ok, that's good Y lo guardé En una Él se pone a escribir Que eso lo hacen mucho Aquí en Puerto Rico Porque ya me lo habían dicho Él se puso a escribir Solamente escuché Cuando dijo Brother El right hand Ni siquiera me miró Ni nada Solamente yo Oh, escuché Ranché Y agarré Me parece Right hand Y yo, ok Y él como que Oh, como quien dice Entonces me lo dijo Bien rápido El true true Solamente entendí El true true Luego me pregunta O sea Me hace la pregunta cívica Las seis preguntas cívicas En la número cuatro Porque yo la iba contando Él me preguntó sobre Cuál es la razón Que los colonos Vinieron a América Yo me confundí Y dije Because I had to say Se supone que no Fue por freedom Pero Él la pone mala Y todo Y yo Ay, excuse me Officer It's not correct Y él Como Entonces como que Dime Y yo le dije Is freedom Y él me dijo Bien molesto Tú me preguntas a mí Porque entendí Como You You question me Como algo así Porque entendí Bien como que molesto Y yo No, excuse me Officer I'm nervous Eh Es Ahorita me la pregunto otra vez Y él me la Me la pregunto otra vez Y yo le dije It's freedom Bien como que bien seguro Y él me dijo Ok, that's good Y me la arregló Y yo Oh my god Supe que me la arregló Porque iba contando con los dedos Y me hizo seis Y yo dije Ok Luego me puse a escribir Cuál fue el primer presidente Y después me puso a escribir Bueno, a leer Y después me puse a escribir The Washington was president Y yo Wow, tan fácil Como que Me esperaba otra cosa peor Y yo bien rápido Y le dije Me la puedes repetir otra vez Para yo poder Como que Saber si era correcto Si todo estaba bien Y me dijo que sí Me la repitió Y vi que estaba bien Y nada Luego Yo pasé Como cuatro sustos Uno de ellos fue Él me preguntó Como mi inglés Super básico Me preguntó Pienso que eso fue lo que Él me dijo Como estás aplicando Por los tres años Dónde está tu esposo Él puede venir aquí Más o menos fue eso Yo simplemente entendí Dónde está Y yo le dije Mi esposo está aquí Él me dice Tú entiendes mi pregunta Y yo Y es Como que sí Yo entendí esa parte Él me dijo Dime Como que le explicaré Yo Can you please repeat slow Yo repetía mucho eso Can you please repeat slow Y él volvía Y me la preguntaba Y yo Ay Dios mío ¿Qué hago? Yo no me quedaba callada Yo decía Como que Yo en una Me puse tan estérica Que le dije Yes My husband is under Le dije como que abajo Porque era un edificio Y estaba abajo No supe qué decirle Le dije Yes My husband is under He's here En la plaza Tú se ve Y hasta le dije El nombre de la plaza Porque estaba súper Como que ¿Qué hago? Entonces le dije en inglés Que me lo repitiera De diferente forma Y entendí Cuando él me dijo Que si él puede Como you can Como que él puede Algo así más o menos Yo le dije Yes My husband is Como que él puede He's can O algo así Le dije El mejor Ok Está bien O sea Me la aceptó Porque no me dijo Más nada Respeto Luego me preguntó Mi nombre Todo lo que Preguntan regularmente Sobre los viajes Me preguntó ¿Cuándo fue mi último viaje? Se lo contesté Y me dijo Que con quién viaje Le dije que sola Y luego Luego me pregunta Como que De otra manera ¿Y cuándo fue el último viaje De tu esposo? Como con tu esposo Como que De otra forma Pero entendí Y yo le dije Yo no me había preparado Para eso Yo le dije Wow ¿Cuándo fue? Como fue reciente Le dije April Excuse me Official No remember Pero le dije el año Porque el día No sabía Y él me dijo That's good Como que está bien Que no hay problema O sea que me lo aceptó Después de ahí Me preguntó dos veces Si tenía hijos Yo no tengo hijos Con mi esposo O sea no tengo hijos Y me la preguntó dos veces Creo que fue a mitad Y casi a lo último Y yo como que le dije Hay dos A children Porque como que Como que me lo he preguntado Dos veces Pero Ok También me preguntó Bien rápido Sobre la nacionalidad Ahí lo dije Un poco mal Porque él me preguntó ¿Cuál es tu Where are you from? Why is it Analizalizaliz? Como diferente Entonces una me preguntó ¿Tienes otra nacionalidad? Se supone que siempre Preguntan ¿Tienes otra nacionalidad Diferente a la república? Yo estaba esperando Como diferente A la república Él me dijo Solamente Tienes otra Nacionalidad Y yo le dije Dominica Republic Y él me dijo Yo ando es cuestión Y como que tú me entiendes Y yo Can you please Repídeselo otra vez Nada Al final Estaba tan mal Que le dije Only Dominica Republic Como para Porque no estaba seguro Que era yo Only Dominica Republic Bien rápido Y él me dijo Oh Ok Y como que me lo aceptó Entonces vamos A la high u ever Aquí en Puerto Rico Muy pocas veces Hacen definiciones Como un 10% Bueno si me hicieron El off El del juramento Si Esas si siempre Las hacen en Puerto Rico Como a todo el mundo Pero las demás De las high u ever Muy raro Un 10% Aquí en Puerto Rico O sea que yo Le estudié Pero no toda Como la que más preguntan Saire y esas cosas Sí Fue la que me estudié Pues de la high u ever Me la hizo La 50 Completa Menos la parte De los militares Obviamente Porque no soy Pero después Toda 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 Yo creo que él Hasta En una Se estaba equivocando Porque se cansó Él dijo en una Have you ever Ay excuse me Y como que Como que la arregló Porque él estaba cansado O sea me la hizo Toda Son demasiadas Con el yes Y todo Entonces Los tances También me puso Que aquí lo hace mucho Me puso como un gancho O una trampa Como decimos En República Dominicana Todavía Yo no logro entender Que fue lo que me preguntó Porque en la high u ever Dice No file Es no procesa ¿Verdad? Pues él me dijo Tú procesas O you file No sé Pienso que fue eso Yo le dije I overpay my taxes Porque como lo me la dijo Diferente Mencionó Está así Yo pensé Siempre voy a decir Siempre pago mis impuestos Él no le gustó Esa respuesta Él me dijo No Como que esa respuesta No es Algo así Me dijo No sé Entonces ahí No sé Me puse estérica Y yo repíteme otra vez Y repíteme Y así Y después me la repito De otra manera O tú fallas O pagas Algo así Porque me dijo Yo le dije I paste my taxes Como que yo lo pago Como que así Le dije I paste my taxes Como que Y él no sé Si para salir de mí O qué Me dijo Ok Como que me la dejó pasar No sé si esa fue La respuesta correcta Pues nada El otro Problemita Fue en la table Yo no sabía Bueno Que no sé No me recuerda En su video Pero pensaba Que daba Era una sola vez Que se firmaba En una se apagó La pantalla Y él me dijo Como que toca la pantalla Porque otra vez Tienes que firmar Lo del Of a Legion Algo así fue que leí Pues Ese fue El último Y yo dije Wow Pero ya Como quien dice Que así la pasé Y cómo puede ser Y él me decía Como que tú Yo no Como que tú Tú no me entiendes Como que La table Él me decía Algo de la table Y yo pero que está apagada Y o sea Yo no Y en una le dije Officer Excuse me Table no open Yo no sé si es la palabra correcta Pero yo me defendí Como Como me dice mi compañera Tú te defendiste Como gata Y yo Excuse me officer The open The table no open Y él dijo Ah Excuse me Sorry Se paró Y él mismo La resolvió Porque no sé Yo era la primera A mi cita Era a las siete y media O sea Que él tenía que conectar Había muchas complicaciones Ahí en la table Y él me dijo Ay excuse me Y como que la movió Y la arregló Y entonces ahí Como que pudo funcionar Pues nada Eh Luego se paró Se paró Y yo Porque como O sea Tuve varios errores Que él me lo aceptó Porque nunca me quedé callada Pero tuve como que mucha complicación Y eso Él me dijo Juan Mover Y salió de la oficina Y yo ahí me puse como triste Y eso Y yo dije Wow Ya me va a colgar Pero hice la cívica bien Y la oración Y eso Pero que En realidad Eso es parte de No todo Yo me puse a llorar Yo Dios mío Permite que yo haya pasado Porque tenía mi duda Y cuando él llegó Y cuando él llegó a la oficina Me dijo Congratulación Y yo Oh my god En serio Y comencé a llorar Y eso Él me dijo Tus ceremonias para mañana Estás dispuesta Yo pero claro Ah bueno Ahí me habla español Ya Ellos después de ahí Porque te dicen Congratulación No sé si apagan la cámara Y te hablan español Y chévere Y todo Hasta hablan con uno Porque ellos son De Puerto Rico Pienso Que hablan español Bien claro Y nada Después de ahí Como que todo muy bien Y eso Y nada Sí Yo pienso que esa es una de O sea Como una clave Bien fundamental Él no Porque yo trataba Yo nunca me le quedé callado Nunca O le decía que me repita O trataba de De responder Como yo Más o menos entendía O sea Yo creo que eso Influyó mucho De que yo nunca Me le quedé callado O sea Que por lo menos Entendía palabritas Que eso yo creo que Me ayudó Sí Es lo más importante ¿Verdad? Muchas gracias Por tu ayuda De verdad Te agradezco mucho Un abrazo Stephanie Que vengan cosas muy buenas Para ti Y tu familia Y bendiciones Ok Gracias Gracias